Bueno, arrancamos un nuevo bloque en el especial de Punto Cero. Me doy la bienvenida a mí mismo, porque recién acabo de llegar hace unos minutos. ¿Será el último, señor? ¿Es el último? Ah, no sé. No, no sé. No me preocupes, no me preocupes. Si va a ser el último, que sea el mejor. Vamos, lo último. Por eso llamaron a los mejores, entonces. Claro que sí, pero señor. ¿Y dónde están los mejores? Acá. Acá. En Punto Cero.me. No, 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 por favor, por favor. Pero la estamos pasando de una manera muy, muy bien en el especial. Es excelente siempre compartir con la gente de Punto Cero. Es un espacio bastante entretenido. Igual para mí la primera vez, porque yo me suelo este año. Ay, ¿es tu primera vez? Ay, qué tierno. Y tenés angelado encima. Me encanta ser la primera vez de la gente. Ay, sí, a mí también. Como que están tan virginales, tan impolutos. Claro. Como que se esperan todos. Es como, a ver, ¿qué pasa ahora? Viste, uno ya sabe que todo se va a escuchar. Nosotros arrancamos en enero. Sale todo, viste. Te sentís con esa responsabilidad de mostrarle un mundo nuevo. Es como abrís una puerta. Claro. Un mundo ideal, tal vez. Exactamente. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Ah, ya comenzamos con pendejadas. Pero de verdad. Le abrís una puerta y es, mira todo esto. Todo es para vos. Todo esto tan lindo e independiente, además. Exactamente. Vamos, carajo. Eso es lo más importante. Lo bueno del periodismo independiente. Exactamente. Podríamos hablar un poquito de ello, ¿no? De cómo se sienten ustedes viniendo o trabajando o estando o apasionados por esto. Porque muchas veces uno ni siquiera concibe el trabajo como eso, sino como una remuneración económica, ¿no? Lo que estábamos diciendo quizás en bloques anteriores, ¿no? Que siempre es como eso que raya con lo que a vos te apasiona. Y cuando te dicen tienes que hablar de eso, ahí ya deja de gustarte. Y el periodismo independiente es todo lo contrario, ¿no? Es decir lo que tú eres, exprésate y sé quién eres. Acá no importa porque acá lo que importa es la persona primero, ¿no? Exactamente. Pero lo más importante, aún así, es siempre tener un mensaje para dar. Por supuesto. El periodismo independiente se trata de eso. De siempre tener un mensaje para dar y que sea propio. No esperar un mensaje de afuera de que te baje línea de lo que tenés que decir. Eso es lo lindo del periodismo independiente. Y yo creo que eso es lo que marca en realidad a todas las personas que estamos acá. Exactamente. ¿No te parece un poco como que todos tenemos una opinión que a rajatabla defendemos y no importa si al otro dice, no, es que a mí no me gusta ese. Bueno, no importa. Exactamente. Yo confío y he leído y he transitado todo esto, ¿no? Un poco. Es verdad, es verdad. Las charlas de Punto Cero o de la gente que conoces en este ambiente son interesantes justamente por eso. Porque cada uno tiene un mensaje, tiene una voz, tiene una historia y defiende su estandarte a muerte. Eso es lo más lindo. Pero con fundamentos siempre. Por supuesto. Yo no me imagino las fiestas en los lugares en donde a todos les pagan por decir algo. O sea, debe ser re aburridísimo. Claro, todo el mundo, ah, sí, estoy de acuerdo. Ah, sí, bueno. Tenés que cuidarte de lo que decís constantemente. Totalmente. Estás como todo el tiempo tratando de pisar la manguera del otro, no sé. Exactamente. Porque todo el mundo habla de lo mismo y todo es la misma mierda. Eh, perdón. Si estamos ofendiendo a alguien, no nos interesa. No nos interesa, no nos importa. No hay bajada de línea acá. Tal cual. Pero yo quiero que hable nuestros otros dos compañeros que están acá en la mesa y que también hacen parte de este medio hermosísimo. El señor acá ya nos dijo que era primerizo. Usted pecó por primerizo, parcero. ¿Cómo va a decir que es de la primera vez? Claro. ¿Cuándo es la primera vez? Uno no dice que es la primera vez. Bueno, pero yo me adelanté y dije, bueno, la primera vez que estoy en un especial de punto cero, ¿no? Y que me siento re contento. Bienvenido. Aparte, yo conocí el estudio hace tres años. Cuando se sumaron los chicos, yo estudiaba con unos compañeros acá en TEA. Pero, bueno, sabía del estudio y también cuando nos sumamos con un equipo, cuando nos recibimos. Sí. Yo por eso dije, bueno, vamos a punto cero porque ya lo conocí a Diego y a todos. Y cuando nosotros nos recibimos el equipo, dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto en punto cero. Pero porque tiene eso, ¿no? Trabajar en libertad de expresión, de hacer lo que a uno le gusta y hacerlo a su manera. Yo, por ejemplo, me encargo de lo que es espectáculo en Generación 21. Y no tenés esa visión de decir, uy, me están mirando, o de qué canal no puedo hablar, o qué persona no puedo mencionar. Es como que trabajar libremente, criticás a quien quieres. Y eso es lo que creo que para mí es importante y también lo que me da satisfacción de hacer esta carrera acá en Punto Cero. Qué bien, qué bien. Parcel, yo quiero que nos vendas algo que yo te estolqué en las redes sociales. Ah, sí, no sabía. Una persona invadida. Esto es una sorpresa para todos. Eso es el primerizo. Eso es el primerizo. Pagar derecho de piso. Yo te estolqué y vos tienes una sección que es muy interesante que se llama El Preguntón. Así es. Quiero que, obviamente, y convocas a la gente para que te siga, parcero, para esto es la radio. Tienes que venderte tu trabajo porque además me parece muy profesional y un trabajo que está hecho con pasión y acercarte a los medios, acercarte a los famosos, entre comillas, y acercarte a la gente que ya está instaurada dentro de un medio hegemónico y que la persona te responda buena onda, ¿viste? Y que vos lo edites, hagas todo ese trabajo. Te aseguro también, ¿no? Porque digo... Obvio. Es admirable y quiero que se lo vendas a la gente. A mí lo que me pasó cuando me dijeron, bueno, vas a hacer espectáculo, es decir, bueno, yo no quiero reflejar lo mismo de lo que dicen los medios o los portales. Fui como a la voz de los famosos, que son los verdaderos protagonistas en el espectáculo, Chimentero o esas cosas, y fui a buscar el testimonio de todos los famosos y traer en primera mano a Punto Cero, la voz es de ellos, ¿o no? O sea, en ese lado fue yo que me encaminé a hacer espectáculo, a decir, bueno, yo no voy a decir lo mismo que hice un portal. Fui, tipo, mirá. A la Fuente Primera. El tema de la semana es Ventura, fui a Ventura y, che, decime lo que vos tenés que decirme del tema, y lo pasaba acá en Punto Cero, en Generación 21. Y después una sección que surgió de eso fue el Preguntón en Bocas Picantes, que es tipo hacer preguntas rando a distintos famosos que también se coparon y que fue, bueno, está re bueno, ese me gustó. Pero fue como para darle algo también a lo que era innovador a la sección de espectáculo, ¿no? O sea, no decir, bueno, voy a leer lo que es un portal o repetir lo que sale en los medios o en los programas, y dije, bueno, también que el programa donde estoy yo en Punto Cero tenga también su propio estilo y su propia información. Claro, para diferenciarse del típico programa de Chimentos, en donde invaden totalmente la privacidad de las personas. No, pero me gustó además porque los... Y con total impunidad, encima. Exactamente. Pero además porque los artistas siempre contestaban súper buena onda y eso me pareció muy genuino. Bueno, por eso también, eso conlleva también, o sea, esto es lo que queda de la edición, pero tipo, son caminatas que a veces yo también hago, o sea, es un laburo de estar parado afuera del canal. Sí, obvio, me imagino. Que por eso es tipo, bueno, yo también lo que... Súper valioso. Esa vez hablaba y decía, la complejidad que tiene uno desde el medio que está comunicando, porque, por ejemplo, yo hago todo, ¿no? Hago la producción, voy a buscar a los famosos, y después tengo que criticarlo o hablarlo bien, ¿no? Depende cómo esté el tema, pero digo, eso también conlleva decir, bueno... Objetividad. Claro, yo no estoy tipo sentado y decir, bueno, lo voy a matar a aventura y después tengo que buscar la nota. O sea, me imagino... Es el proceso inverso. Obvio, claro. Lo que se debería hacer, ¿no? Si yo tuviera alguien que vaya a hacer la cobertura y yo criticarte de acá sentado, sería distinto. Es mucho más fácil. Claro. Claro, obvio. Pero tenés que hacer el trabajo igual, es algo que me guste y, bueno, también por lo que estoy desarrollándome acá y... Bueno, te felicitamos por eso, ¿eh? No, gracias. Incipiente y acá, además, también es su primera vez. Sí. Así que... Que encanta que sea tu primera vez, ¿no? Tal cual. Estuvo despierto en los palabras. ¿Qué veces suya, señor? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? ¿Cuántas veces viene acá a Punto Cero? Ya ni me acuerdo, porque generalmente me dan alcohol cuando entro acá, entonces no me acuerdo. Claro. ¿Cinco años? ¿Más de cinco años? No, no, no. Dos o tres años, más de eso. Dos o tres. Soy muy malo con las fechas y con los nombres. ¿Cómo te llamabas? Disculpame. Un gusto. Ay, Dios. Igual, la verdad que surge todo tan genuino porque, bueno, somos gente que venimos para lo mismo un poco, ¿no? Exactamente, sí, así mismo. Pero básicamente todo este proceso y demás del armado de programa y demás en donde cada uno puede lograr ese objetivo y aportar algo nuevo. Sí. Porque esa vuelta de rosca es lo lindo de Punto Cero, de buscar una idea y darle esa vuelta a la rosca para que sea diferente a otros medios, para no ser un medio más. Punto Cero creo que tiene eso lindo de que podemos empezar a innovar en muchas cosas y encontramos un montón de programas que son muy interesantes. Hablando de cine, hablando de deportes, hablando de espectáculos, hablando de cualquier cosa, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, Pecado Capital, donde tratamos de darle el lado de humor a todo para que la gente busque un entretenimiento distinto con nosotros. Claro, totalmente. Lo que dices es verdad porque además a lo largo de todos los años que lleva Punto Cero ha visto pasar muchísimos personajes, muchísimos famosos, gente que sabe de radio, gente que viene con su primera vez, de verdad, como operadores o como organizadores quizás de la radio y no como algo tan específico o estudiado. Y lo lindo que tiene Punto Cero es que es una comunidad. Entonces todos nos ayudamos. Si alguien no sabe de algo, tratamos todos de incorporar eso que quizás algunos aprendieron profesionalmente y otros empíricamente y traerlo a este medio tan lindo que nos da la oportunidad además de aprender. Creo que la radio, la radiofonía a nivel mundial no era profesional y con muchas leyes de telecomunicaciones en varios países se comenzó a profesionalizar, pero antes en realidad era un servicio a la comunidad únicamente en donde se tiraban panfletos o comerciales sobre algunas cosas, ¿no? Así nació la radio, nació como una necesidad de comunicación que era muy terminante ante la información. Ahora nos da la posibilidad de entretenernos, nos da la posibilidad de comunicarnos, nos da la posibilidad de estar acá todos nosotros. Quizás gente que se dedique profesionalmente a la comunicación o que sea de forma empírica, pero que lo haga tan bien que en realidad del otro lado se sientan acompañados, agradecidos, entretenidos y empáticos con lo que pasa acá del otro lado, ¿no? A todos seguramente nos han atravesado muchísimos otros medios, ¿no? Hemos ido a otros lugares o hemos consumido porque seguramente que acá todos nacimos con la radio, con la televisión, algunos otros que seguramente nos están escuchando no, pero cuando naces con los medios también eso hace parte de tu familia, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa que es hermoso trabajar en la radio y que mi familia, por ejemplo, ahora en este momento me pueda escuchar o que no lo haga pero después me pueda ver en una reproducción, ¿no? Eso antes no pasaba porque los medios quizás eran muy sesgados, era estar en una radio quizás era un privilegio, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de las telecomunicaciones que hacen que nosotros podamos comunicarnos y transmitir todo esto que sentimos, ¿no? Tal cual, y me quedo con algo que dijiste vos de que tenés la posibilidad de que tu familia te escuche, pero a veces uno no se da cuenta de que hay un montón de gente también escuchándonos a nosotros, que no es nuestra familia, pero que también siente desde ese lado, desde su casa, no sé, tomando un mate o yendo al laburo, lo que sea, que se siente parte también de nuestro programa o de lo que nosotros estamos diciendo y esa posibilidad de llevar a la gente lo que tenemos para decir, sea de entretenimiento, sea de información, sea de lo que sea, es bastante llenador y por el motivo por el cual uno elige esta profesión, que no es lo remunerativo, yo no quiero ganarme millones de dólares, uno no busca ganarse millones de dólares con la profesión. Ojalá que sí, viste, en el futuro. Ojalá que se me dé, obvio, me encantaría vivir de lo que hago, pero no es el objetivo por el cual estoy acá. El objetivo es llegar a una persona más, justamente. Cada vez que uno hace cualquier cosa, en realidad puede ser ya sea que, incluso por supuesto, los operadores, los productores que siempre están ahí, todos están ahí empujando para que las cosas avancen y cada persona más que se suma a un proyecto como este, me parece que es realmente importante que se pueda ver eso. Se va viendo, por supuesto, año a año, que cada vez que hacemos estos especiales, que se va notando esa evolución y que vamos empezando como a levantar mucho más, incluso siendo un medio independiente, que eso me parece bastante importante. Y lo que mencionaba Angie, yo creo que me quedo con eso, decir, el compañerismo que hay en Punto Cero, no es que tipo la competitividad, decir, hay un programa nuevo, bueno, ahí está que bocharlo. O sea, siempre como decir, todos nos impulsamos entre todos, por eso también están estos especiales donde todos nos reencontramos, por ahí nunca nos cruzamos porque tenemos días distintos y eso, y digo, estar en la comunidad entre todos y decirnos, che, mirá, este es tu proyecto, mirá qué bueno, o ella que me diga, yo te destaqueé en las redes, yo por ahí no trabajo justo con ella en el mismo programa, pero digo, eso que por ahí también tus propios compañeros que están en Punto Cero, te vayan escuchando y que te vayan teniendo tipo, no sé, mirá, vos sos de Generación 21, vos sos de Pecado Capital, digo, eso también es lo que se siente de Punto Cero, ¿no? Una hermandad y decir, bueno, mirá, vengo a trabajar a gusto porque sé que acá somos todos, estamos yendo para el mismo lado. Bienvenido, y además nosotros nos caracterizamos por algo, yo lo digo nosotros porque yo me siento parte total de Punto Cero, no solamente como conductora, como productora, sino también como parte de la redacción y amiga además de Diego González. Yo siempre lo que vi en Diego es una persona visionaria y que sabía el concepto de comunidad. Nosotros somos una comunidad, cuando hay comunidad la gente no se pisa la manguera, queridos, porque nosotros sabemos el esfuerzo del otro, sabemos cuánto le cuesta al otro venir acá, estar, estudiar, no decir cualquier cosa porque todos sostenemos este medio. Cuando un programa X llega a este lugar y sus fines no son buenos o sus fines chocan con nuestros valores, con lo que ya construimos como comunidad, este programa se va, chicos. No se queda acá porque se siente incómodo, porque este lugar no es para venir a ser enemigos, no es para venir a pisarte la manguera ni hablar mal del otro, este lugar es para ser comunidad y fortalecernos como eso y crecer así y yo creo que eso es lo que a través de estos años ha forjado Diego y la verdad que yo es una persona que respeto demasiado y admiro. Y nos ha impulsado a todos los periodistas que estamos acá porque sabemos que una oportunidad en un medio es difícil y entrar en un medio en donde además te ayudan y te enseñan es aún más difícil. Entonces cuando llegamos a este lugar nos sentimos en casa. Tal cual. O no, chicos. Es que para mucho más importante es justamente eso, no solamente todo lo que dijeron. Vamos y abrimos la heladera, así, a ese nivel. Bueno, es que justamente además de que hablaste de todo lo que hablamos, es un lugar donde nos divertimos. Totalmente. Es un lugar de retroalimentación constantemente en donde conectamos con un montón de personas y conectamos con gente de afuera, por ejemplo. Y aprovecho este momento entonces para meter el chivo. Por favor, por favor. De siete magníficos wines que nos trajo estos vinos para que nosotros podamos seguir haciendo esto con mayor alegría, porque con alcohol todo es un poquito más divertido. Y con apoyo comercial además, porque bueno, nada, estos proyectos también se estimulan y se nutren de otras cosas que son, bueno, lo económico. Y todos los que estamos acá sabemos que hacer algo autogestivo y además independiente es un desgaste personal. Tal cual. Así que está bien que nos manden vino. Obviamente, para el crear la noche, por Dios. Obviamente, obviamente, porque nos ayudan, nos impulsan a seguir comunicando. Así que si hoy estamos comunicando acá para toda nuestra gente, para toda nuestra comunidad, es gracias a emprendimientos como siete magníficos wines que siempre nos aportan lo mejor de sus productos. Yo particularmente me siento muy impulsado en este momento. Es el combustible que nosotros necesitamos para seguir adelante. ¿Cuánto nos queda, chicos? ¿Ya nos están echando? ¿Podemos decir algo más? Es que a mí ya me echaron como tres veces. Dicen que yo hablo hasta por los codos. Yo quería seguir hablando del vino porque es muy rico. ¿Cuál es el que más te gustó de todos? De los que probaron ya. Porque esto todavía, esto es para el final, me parece. Yo empecé a agarrar botellas. Me gustaba el chupi. Todo, todo. Totalmente. Acá, mirá. A ver, léete la etiqueta, por favor, pero de atrás. Special Selection Petit Verdot 2019. Petit Verdot. Oh, yo quiero ese. No sé si me gustó más el vino. ¿Será que lo van a rifar o qué? No sé si me gustó más el vino o tu pronunciación de inglés. Claro, súper sexy. Thank you. Pues estuvo excelente. Petit Verdot. Así no. Actual. Perdón por ayudar un poco de... A quien quería conquistar, por favor. A la vida. Mira que la chica que hablaba de sexo ya se fue porque nadie le dio ni pelota. Estábamos acá todos tratando de... ¿Quién fue? Pará, pará. No, no, no. ¿Qué pasó? No lo escuchaba. ¿Qué pasó? No, no, no. Porque habíamos acordado algo en el bloque anterior. Y ya me dice, yo soy especialista en poner incómoda a la gente con preguntas de sexo. Y yo le digo, ¿en serio? Acá nadie coge. ¿En serio? ¿Qué coger? Claro. No, pero no era yo la que iba a hacer la pregunta. Esta era la otra compañera. Pero ya se fue porque justamente en el bloque se pusieron a hablar de Villa y se distrajo todo y nadie dijo nada. Claro. Entonces nos dejaron a todos con la respuesta en la boca. Está mal lo que voy a decir, pero en el momento que hablen de cualquier cosa que esté relacionada al fútbol, yo voy a perder mi poca tensión. No, yo también. Yo estaba así como, ¿qué? ¿De quién? Ah, bueno. O sea, yo escucho, pero hasta ahí más. Igual, ojo, porque hablaron de abuso y ahí, entonces yo me... Claro. Lo que pasa es que es un tema complejo y estamos para divertirnos y no para... Claro, no, bueno, por eso digo, o sea, como que se perdió la atención en el bloque anterior. Yo quería saber cuánto tiempo nos queda para divertir a la gente, de verdad. Que ya hablábamos de periodismo, hablábamos de Villa. Claro, ya estamos 21 horas y 30, queremos bajar contra el peor. Salud, por favor. ¿Vale a hablar de Villa? Villa tenía que estar... Ya no es horario infantil. No entremos en el tema. No, no, ya está. No, porque si no... Por favor. Ah, que quieren una experiencia mía sexual. No. No entendí. No entendí la pregunta. Acá al aire, por favor. Ah, ¿también? No, no, no. Bueno, no sé. No, 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 no. Sí. Igual, no. ¿Así? No, igual yo quiero preguntarle al productor. Señor productor, ¿cuánto tenemos al aire? ¿Nada? ¿Tres minutos? No. ¿Qué pasó acá? Empezamos tarde, dale. Bueno, no rajaron, chicos. Bueno, no creo que nos robaron. Bueno, acá. No rajaron. Yo quiero que cada uno de ustedes promocione el programa en el que está. Digan su nombre. Esto es tu culpa, Angie. ¿Por qué? Ah, sí, se quería hablar. ¿Dice que los minutos que vos nos robaste? Ahí. Ay, no, no. Me lo regalaron a mí, queridos. ¿Quieren que hable yo? No, no, no. Por favor, basta. Bueno, yo quiero que igual promocionemos cada uno el espacio en donde está. Por ahí de pronto alguien se colgó con nuestra conversación. Y me dijo, mira, qué interesante este chico cómo habla. Entonces quiero que promocionemos un poquito eso. Y después digamos a dónde queremos ir después de esto. Vamos a arrancar de izquierda a derecha. Yo senté para seguirla. Vos te viniste hoy con pinta de seguirla y encima acabaste de decir que hoy es tu día. El cuerpo lo sabe, sabe y el cuerpo lo sabe. Arranquemos de izquierda a derecha entonces, por favor, Beto. Claro que sí, señor. Usted tiene la palabra. Bueno, yo antes manejaba las redes de hielo, solamente manejo Twitter. Y digo barbaridades en hielo para todos. Los miércoles a las 19 horas, de 19 a 21. Un programa de cine, series y de todo lo que se nos ocurra en el momento. Porque no hay ningún tipo de freno en ese momento. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a hielo? Lo que más me gusta de venir a hielo, en sí venir, es una experiencia. Qué lindo. Vamos, compañero. Bueno, Pecado Capital es el programa en el cual yo participo todos los viernes de 18 a 19 horas. Tenemos el placer de que siempre nos opere Edu, el señor operador que está del otro lado ahora. Y es un programa en el que siempre buscamos entretener de una manera divertida y siempre encontrarle esa vuelta a todo. Siempre poder hablar de las cosas de forma descarada. Sin miedo a, obviamente, lo que puede llegar a decir otra persona. Entonces... Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, exactamente. Todos tenemos nuestro punto de vista, todos tenemos nuestra postura. Hacen karaoke también. Hacemos lo que sea. Exactamente. Que quieran. A ver, básicamente, Pecado Capital es un programa hecho para la gente que se aburre rápido de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque Pecado Capital siempre te sorprende con cosas nuevas. Eso es lo más divertido. Exactamente. Claro, si yo no tengo nada nuevo, me aburro. Eso es lo lindo y lo que más me gusta de venir a Pecado Capital, de que nunca es lo mismo. Qué bien. Perdón, igual, disculpa, me olvidé de nombrar algo ya que esto... Ya pasó, pará. No, no, perdón, perdón. Pero lo que pasa es que no soy una parte del staff, pero también hago participaciones en Rock & Rock, que está justamente los viernes. Y ahí hablamos justamente de manera más seria. Horario, Beto. De 14 a 16, justamente, antes de clase B. Un programón que trata la música en serio, pero de manera divertida. Qué bueno. No, caballero, siga usted. No, señor, siga usted, por favor. Yo estoy los jueves de 17 a 18 horas en Apuro Flow. Los viernes en Generación 21, de 21 horas a 23 horas. Y muy pronto, los jueves en la mañana. ¡Vamos! Que ese muy pronto es un spoiler. Sí, exactamente. Un alert spoiler. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué nos van? ¿10 minutos más? ¿10 minutos más? Ahí está. Ah, bueno, listo. Bueno, y muy pronto los jueves en la mañana. Eso en realidad para mí es una tortura, porque yo estoy necesitando el baño. Pero tráiganos alcohol, porque se nos está acabando el alcohol. Toma, toma, abre el vino. Y eso que tenemos a los siete magníficos. Claro. Se nos está acabando el alcohol, chicos, y se nos van a los siete magníficos. Eso no puede ser. Y no es la película. Y los tres programas por punto cero, ¿eh? ¿Sí? Es mejor que la película que se la robaron a Curiozawa. Menos mal que sos, ¿ves? Tres veces y, bueno, y esto es el primerito. Ya me tiene que armar un colchón acá. Ah, y los viernes voy a empezar de 12 a 1 de la mañana. Ah, bueno. No, pues ya pronto de verdad que te traemos acá un pequeño camping para que te quedes acá afuera. Bueno, chicos, antes de seguirme toca despedirme porque tengo un llamado que atender. De urgencia. De urgencia. De urgencia. Bueno, vaya tranquilo. Yo mientras tanto voy a decir los 500 programas en los que salen. Perfecto. Los quiero mucho. Un placer haber compartido este bloque con ustedes y nos estamos encontrados del otro lado de la pantalla. Por supuesto. Y así igual invitamos a algunas de las personas que estén ahí tomando. Desenfrenadamente, fumando y todo lo que pueda pasar acá en PuntoCero.me a que se haga acá cargo del aire o si no yo me siento y no dejo de hablar. Se los juro por mi madre. No, no, ya sabemos. Angie, faltó para... Pará, contanos tu programa. Ya está, ya fue. Angie, contanos tu programa. Yo por eso voy a tomar el control y no me para, pero nadie, ¿oyó? No, sí, sí. Bueno, ahí voy. Ahí voy. Monólogo de Angie. ¿Sabes qué? ¿Sabes que te pueden cortar el micrófono en cualquier momento, no? No, mentira, mentira, mentira. Silencia el micrófono. No, no hagamos despelote. Micrófono tres, silencio, por favor. Chicos, no hagamos despelote, por favor, porque el otro al lado, alguien nos está escuchando y ahí está el director. Llegó su hermano, llegó hasta la madre. No, mejor dicho. La madre ya estaba. Chicos, por favor, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Es verdad. Yo los voy a invitar primero que todo a que se diviertan los jueves a las 23 horas con Latinoamérica, este hermosísimo programa que nació hace cuatro años en mi cumpleaños, lo debo decir, así soy de voz céntrica, 7 del 7, señor, y que además trae todos los jueves un artista diferente. Si ustedes no saben qué escuchar, si ustedes dicen, oiga, todos los artistas son iguales, todos me venden lo mismo, bueno, escuchen Latinoamérica porque ahí todos los jueves un artista diferente. Pero, Ramón, yo lo escuché. ¿Sí? ¿En serio? Vamos, compañero. Vamos. Bueno, Latinoamérica justamente lo que quiere es difundir a esos artistas emergentes que no tienen a los medios hegemónicos, ni al Spotify, ni ningún otro lugar para difundirse. Así que los traemos acá vía Zoom o vienen acá, tocan, hacen lo que quieren y ellos se difunden. No tenemos sesgo, claramente, porque nuestra idea es difundir a los artistas que trabajan en eso y entendemos su trabajo y lo gratificamos con hacerlo sonar en una radio como punto cero. Y luego hay otro programa que es mucho más serio, dicen, que yo llego a las 6, re tranquila, re, señor, así, hola, bueno, así. Entonces, ese programa es Trinchera Migrante y Refugiada. Ese programa está el jueves también, pero a las 19 horas, de 19 a 20, es un programa en realidad de una asociación de mujeres migrantes unidas y refugiadas en la Argentina. Este programa trata un poco más problemas sociales que tienen que ver con esta comunidad específicamente de migrantes y refugiados acá en la Argentina, de todo el mundo. Así que, bueno, tratamos un poco de difundir todo lo que tiene que ver con esta comunidad, ayudarlos a hacer trámites y responder preguntas legales al aire para que nuestra asesora abogada pueda responder a todas estas cuestiones que tienen que ver con tramitología, con denuncias, con acompañamientos psicológicos y con otros otros temas que convergen o que convienen a esta comunidad. Eso es los jueves de 19 a 20 y ahí están invitados todos para que si tienen alguna persona que en este momento esté sufriendo violencia de género, porque hay que decirlo, a las 21.35 nosotros estamos acá súper contentos todos, pero seguramente en algún lugar de Buenos Aires hay alguien que está sufriendo violencia doméstica, violencia dentro de su casa o violencia de género o violencia de cualquier otro tipo. Se pueden acercar a nuestra organización, nosotros estamos ahí para ayudarles, para acompañarles, tenemos una abogada, tenemos psicología, tenemos una red que ya está hecha hace 18 años y que contiene justamente todos estos casos que tienen como un tratamiento especial y que además están siendo invisibilizados por el Estado, ¿no? Ah, sí, perdón, disculpa, hay un Instagram que nos pueda pasar por lo que estoy escuchando. Claro que sí, bueno, se pueden ingresar a www, que es la página principal, www.amunra, las dos con M, porque quieren decir mujer inmigrante, amunra.org.ar, esa es la página en donde pueden entrar, también pueden encontrar nuestras redes sociales ahí mismo, pueden encontrar una feria migrante, que también es un espacio hecho para las mujeres migrantes y sus familias que tienen algún tipo de emprendimiento y quieren estar ahí. En la página tienen como toda esta facilidad para poder exponer sus productos y, bueno, la verdad que estoy muy agradecida y muy orgullosa de hacer parte como voluntaria de esta asociación, como muchas otras migrantes que somos voluntarias, porque la verdad que la asociación pues se nutre de eso, ¿no? Y también no mencionar que ya fue 7 años del ni una menos. Claro que sí, sí, señor. Valga mencionar, digo, también. Muy bien ahí el señor, claro que sí. Perdón, me gusta de que, más allá de que hay una diversidad de temas entre los dos programas, hay un punto en común, que es darle voz a la gente que no puede hacerse escuchar, ya sea, por supuesto, la gente, por supuesto, que está en sí en un ciclo de violencia, o en un ciclo de que no puede salir ya de por sí, cualquier tipo de ciclo, sino que también a la música, que la música es que nos nutre de por sí. Entonces ahí, como me gusta este... Son mi fan, vamos, se vive. Y también mencionar lo bueno de que es punto cero, ¿no? De que da esa oportunidad y también ese lugar a esas personas que por ahí no tienen tanta visibilidad y tanta llegada y que acá no tenemos tipo de decir, bueno, este porque tiene más reproducción lo metemos más que a otro. Acá no excluimos, querido. Acá incluimos. Acá estamos, esa parte de la sociedad que está oscura, nosotros la alumbramos. Somos como una gran alumbranza. Así cerramos este bloque hermosísimo, que además, bueno, nada, yo despido porque ya me metí dos veces, me van a sacar de acá patadas. Me van a decir, tome más vino, Angie. ¿Qué pasó? Que no se bajó esas tres de los magníficas. ¿Cómo voy a fanar uno en cualquier momento? Amigo, pero eso no se dice. Vos estás igual que él, que dijo que era la primera vez, no mejor. Sí, es magnífico. Pero a mí no me importa, perdón, está bueno. Vámonos antes de que esto se empeore, chicos. Bueno, hay tres, cada uno podemos llevar uno. Señor productor, córteme el aire. A ver, por favor, musiquita ahí para... Ahora nos vemos. Chao, chao.